Música Yo creo que la sociedad no hace mucho caso de este tema, a menos que le afecte personalmente. Oye, ha recuperado muchísimo. Hay gente que va a comprar, no saben sacar el dinero y a lo mejor han abusado de él. ¿No te da pena de esa persona? Lo tomamos como una cosa tabú, parece que nos da miedo de enfrentarnos a eso. Te surgen preguntas y cosas, es decir, estaré yo, no sé dónde está el baremo para pensar que tú ya eres una persona con principios de Alzheimer. Yo, por ejemplo, tengo fallos de memoria. Yo también. Yo tengo calcificaciones en la cabeza y me dijo el médico que iría perdiendo poco a poco y me lo voy notando. Yo hago mi vida normal, pero no quita que yo me dé cuenta de que hay cosas que me las olvido. Es que eso es así. Yo tuve un histus hace 13 años, pero ahora me está repercutiendo. Yo también. Hace 9 años me di un histus. Noto yo que me falla la memoria. Yo también. Leo libros, no me acuerdo de lo que leo. Y a lo mejor dejo una cosa en un sitio, no la encuentro. Yo me da mucha pena de mí misma. Tenemos que empezar a no refugiarnos, sino a todo lo contrario, a ir fuera. A leer más, a escribir más, a participar más. Yo creo que también es un problema de que la gente se tiene que relacionar más. Entonces, ¿cómo se le diría a esa persona? A mí me daría, no sé cómo planteárselo. El otro día me ocultaron una cosa y cuando me la han dicho digo, no debía de haberme la ocultado. Me gusta saberlo. Me lo ocultó el médico. Pues no me gusta que me mientan. Quiero saber la verdad. Aquí en el centro este debería de haber un organismo, cuando en las actividades se detecta a esta persona, a ese organismo, comunicárselo, es encauzar el problema de esa persona, seguir haciendo esa actividad, tener su tratamiento y entonces, bueno, tratar de acortarle el avance de la enfermedad. No aislarla ni dejarla de lado, sino al contrario ayudarla y colaborar y procurar. El derecho a ayudar es tratar de que salga entre y se relacione. Cuando están a jugar una partida de cartas, por ejemplo, los mismos compañeros que ven que esa memoria le falla, pues no van a querer jugar con él. Pero en conjunto, pintura, marquetería, manualidades, pues ahí sí, ahí sí. Como el teatro es un conjunto, o si falla, que hay muchos que fallan, pues el compañero tiene que tener la sensibilidad de decir algo para que no se nota que ese compañero se ha quedado en blanco. Aquí hay personas desde 60 a 90 y tantos años y todas, todas, en su medida, todas participamos en algo, todas. Que sí, creo que sí se les puede enterrarse a los que estén ya. Aquí en el centro yo me siento bien. Esta es como una segunda casa nuestra, la verdad. Estamos integrados. La mujer de un compañero nuestro tiene Alzheimer y esta no la hemos dejado que no deje de venir al baile. Aunque sea a gatas, como se dice, como los niños, pero sube. Sube, mientras pueda. Porque no estamos libres nadie de que nos pueda pasar una cosa de esta. Yo creo que sí que habría que sensibilizar más al personal, o al ciudadano, que se dice tanto ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!